El gerente de la planta de Samot, aquí donde estamos hoy, a la licenciada de Cirea Ángel Rocha, directora de Coparmex, felicidades también por tu mensaje, a mi compañero el secretario, el gerente Eusebio Vega Vélez, secretario de Educación, también desde luego saludo a la licenciada Ángel Arañano Espinosa, delegado federal de la Secretaría de Trabajo y a Jorge Espinosa López, representante de la CAC Vargas Rangel, Miguel Ángel De la empresa Nishikawa, invitamos a pasar a De la Cruz Contreras, Luis Antonio Gracias.